Buenos días, amigos, queridas mamitas de Santa Rosa. En primer lugar, estamos aquí, en este espacio, porque Dios lo ha permitido. Él ha permitido que vengamos hasta este lugar para estar un momentito y compartir con ustedes. A ver, que levanten la mano los que creen en Dios. A todos los que creen en Dios, por supuesto. Muy bien. Dios no es político, pero reúne a multitudes. Amén. Quiero decirles, amigos, que si estamos aquí por él, tenemos que darles las gracias a él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Brindale un fuerte aplauso a Dios, por favor. ¡Ale a Dios, un aplauso para Dios, un fuerte! La Biblia dice que el Señor usa a las personas para poder llegar a sus hijos. Ojalá que Dios sea uno de ellos. Ojalá. ¡Ale a Dios, ale a Dios, ale a Dios! ¡Ale a Dios, ale a Dios, ale a Dios! Amigos, como siempre, nos estacionamos por este lugar, trayéndoles un pequeño apoyo. Quiero decirles y adelantarles ya, porque no perdemos nuestras promesas. Tenemos que decirlas y hacerlas realidad en su momento, porque ustedes saben que lo que Milton promete, Milton lo cumple. ¡Milton sí cumple! ¡Milton sí cumple! ¡Milton sí cumple! Si cumple en mi casa, ¿por qué no voy a poder cumplir con ustedes? ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Entonces, le doy gracias a Dios porque me da trabajo, me da la oportunidad de trabajar y poder hacer estas cosas que venimos haciendo hace muchos años, si ustedes lo saben. Así que, si la voluntad de Dios, y si el pueblo lo permite, y soy alcalde, lo que estamos haciendo aquí no es nada para lo que hagamos cuando ganemos las elecciones en el medio de tuve. ¡Quique! 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 ¡Que somos! ¡Que somos! ¡Somos! 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 ¡Milton Jiménez vuelve! ¡Cuéntenos aplausos! ¡Milton sí cumple! ¡Milton sí cumple! ¡Milton sí cumple! volverán los apoyos sociales, pero de manera masiva, como lo venimos haciendo. Pero lo vamos a multiplicar por tres, queridos amigos, para que mucha gente sea beneficiada a lo largo de Puente Piedra. Vendrá el acuario, vendrá el acuario, vendrá el camión, vendrá los pescados, vendrá el invento. Y para las ollas comunes, de igual manera, consideraremos un presupuesto en el presupuesto municipal, para dárselo a las ollas comunes, y ellas puedan atender a esa gente vulnerable. ¡Vámonos los aplausos, señoras y señores! ¡Vámonos, Milton Jiménez! ¡Milton Juelve! Y por supuesto, sin descuidar las ollas comunes. En esta oportunidad, me comprometo en apoyar más también a los comedores populares y a los comedores autogestionarios, queridos vecinos. ¡Vámonos los aplausos, Milton Jiménez! ¡Vámonos, Milton Jiménez! ¡Milton Jiménez! ¡Milton Jiménez! ¡Milton Jiménez! ¡Gracias a Milton Jiménez! Queridos amigos, con las ollitas comunes, que son las que se han fajado en la llanura de los cerros, cocinando con leña en la intemperie para llevar alimento a esa gente necesitada, les hizo un compromiso que les iba a dar su cocina. Y estas casi 50 cocinas son parte de las 100 cocinas que hemos comprometido a darle los ojitos comunes. Así que, este es mi compromiso, estimadas mamitas, mañana estaremos en la zona sur de Puente Piedra también, llevando la diferencia de cocinas a esos lugares. ¡Los quiero mucho y que Dios nos lo venía a todos! ¡Gracias!